Música ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las manas? Los aplaudos a las abanitas ¡Rosas de mi maja! likas grandes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Silván! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos señores! ¡Gracias! ¡Sigue ayudando! ¡Ruco de Chutas! ¡Viva el FISTERATA 2019! ¡25 años! ¡Ya han hecho FISTERATA! ¡Gracias a la sociedad final de conjuntos folclóricos! ¡Por supuesto, sí me lo aburro! ¡De la serie de ganancias, más de dudas, recogiendo el futuro de la universidad de La Paz! ¡Viva el FISTERATA! 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 ¡Vamos! ¡Fuertes aplauso para dispedir esta ocasión a los chotas Rosas de Vianja! ¡Fuertes aplauso!